Quisiera gritar por el mundo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, sus vidas calladas Perfume, experiencia, que quede en mi almohada Yo bebo el veneno, un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante Que me arrastre y me encarcele como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devoro como el fuego y beso, beso Este mundo tan perdido Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Y bueno amante Cometemos el delito Más hermoso, más sentido Que se parece Me quedé en el cuerpo, justo a triunfo Sentir que se está en casa de amigos Volver a esperar Volver a esperar, golpeando mi puerta Sentirte tan mío, niño tan entero Yo volveré, un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante Tan presente está en mi vida Como historia entre nosotros tan prohibida Ante mío Cometemos el delito Cometemos el delito Más hermoso, más sentido Que se parece Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Amante mío Cometemos el delito Más hermoso, más sentido Que se parece Señor amante Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Amante mío Cometemos el delito Más hermoso, más sentido Que se parece Señor amante Más hermoso, más sentido Cometemos el delito Más hermoso, más sentido Que se parece Amante Amante Más hermoso, más sentido Más hermoso, más sentido Más hermoso, más sentido